El Evangelio de San Lucas capítulo 11 San Lucas capítulo 11 Gloria al Señor Vamos a leer una porción de la palabra de Dios Con el deseo de que seamos iluminados, seamos instruidos Para entender la voluntad del Señor en este día Verso 1 Lucas 11 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Bueno, oremos un momento pues Y luego veremos Como es que Jesús responde a esto Y las cosas en las que nosotros debemos Estar clamando y orando en este día Como es que aquellos Que llegaron a ser la iglesia apostólica Entendían Cualquier israelita sabía aparentemente orar Pero al escucharlo a Jesús Ellos dijeron Enséñanos a orar Señor soberano Dios Como dijo José A sus capitanes y los capitanes al pueblo Antes de cruzar el Jordán Vosotros no habéis pasado por este camino No conocéis este camino Solo tú conoces Señor ese camino Nosotros no podemos operar la vida cristiana Correctamente Con resultados Basados Señor en aquello que podamos conocer o saber Necesitamos instrucción en cada área En cada acción que emprendamos en la fe Necesitamos enseñanza Señor Necesitamos instrucción Fuera de eso estaremos operando Señor Realmente cosas que no nos darán éxito al final del camino Ni en la jornada aquí Señor Ayúdanos Señor a Inclinar nuestro corazón a ti Y que pueda haber en nosotros en este día ese deseo Porque cada uno Señor Tiene facilidades Y acceso A estar orando En cada momento Esa es nuestra necesidad Orar Dirígenos a ti Señor Necesidad diaria Pero Que haya el interés De realmente orar como Debemos hacerlo Y que tú nos enseñes a ellos Señor Que tú nos enseñes Que no puedes hacerlo Si no lo deseamos Si no clamamos por eso Pero que podamos clamar en este día Que a la luz de tu palabra Nos enseñes Lo que hoy debemos orar Lo que nos conviene orar Cómo hacerlo Señor En el nombre de Jesucristo Suplicamos Señor Que tu instrucción Tu enseñanza Pueda ser el anhelo en nuestro corazón Y tú respondes A aquello a lo cual se clama Señor A aquello a lo cual se pide En el nombre de Jesús Gracias por todo Señor Tomaremos este tiempo Confiando en tu bendición Y te agradecemos por ello Señor En el nombre de Jesús Amén Bueno Dios los bendiga Tomen sus asientos El problema a veces En la vida cristiana Es la soberbia Al caer el hombre Fuera del programa de Dios Entró en soberbia Pero esa soberbia Sería manifestada Más tremenda En los últimos días Sería tan terrible Que Dios dice en Malaquías Que él destruiría A los soberbios La soberbia es aquello Como dijo Pedro y los demás Dios mira de lejos A lo altivo Pero da gracia A los humildes La gracia es El entendimiento La voluntad de él Siendo revelada A nuestros corazones Entonces El punto es Que no buscamos mucho Con un gran interés Vivir nuestra vida cristiana Bajo la instrucción Absoluta De la palabra de Dios Por cuanto Sube muchas veces Al pensar Sube al entendimiento De la persona Pensamientos De que sabemos Nosotros hacer las cosas De que nosotros Sabemos como operar Y muchas veces Entonces Encontramos Nos encontramos Viviendo una vida cristiana En la cual Estamos operando Nuestra idea Nuestro sentir O Lo que vimos hacer A otro llamado cristiano O lo que el predicador Nos enseña Pero poco interés En que sea exactamente El plan Y la voluntad De Dios Pero cuando Uno opera En humildad Una certeza Va a tomar lugar En el corazón De cada creyente ¿Cómo podemos Nosotros saber Hacer las cosas En cuanto a La vida cristiana Si la vida cristiana Es libertad ¿Cómo podemos Nosotros saber Algo del mundo libre Si hemos nacido En esclavitud Jesús viene De un mundo libre De un mundo de la verdad De un mundo de luz Y nosotros hemos nacido En un mundo de tinieblas En un mundo de muerte En un mundo de esclavitud ¿Cómo aquí nosotros Podemos hacer algo Por nosotros mismos? No tenemos opción No podemos Jesús mismo dijo ¿Qué puede dar el hombre Por su vida? ¿Cómo él puede Rescatarse a sí mismo? No hay opción ¿Cómo él puede Tener la luz Y el entendimiento Si a los esclavos Se le prohibía saber? Dios permitió Esas cosas Y permitió Que tengamos El entendimiento En el mundo De los esclavos Ahí en Estados Unidos Todas esas cosas Que Dios permitió Era para revelar Misterios Porque una de las cosas Que cuidaba el amo Es que el esclavo No sepa ni leer Ni escribir Era buscar Mantenerlo En una ignorancia Total De esa manera Por más fuerte Que era el esclavo Tal vez hábil En tantas cosas Pero se le impedía Manifestar sus habilidades Porque de esa manera Lo podemos tener Siempre a nuestra disposición Pensaba el amo Y se les bombardeaba Que ellos Son una raza inferior Que ellos no sirven Para otra cosa Más que para ser esclavos Que cada Que ellos Todos los días Se les va a manejar Con el átigo Y era muerte O castigo terrible Al que se le hallaba Tratando de aprender Ya sea leer o escribir El poder Del diablo Está en la ignorancia Que él trae a escena Para sus súbditos Por eso Jesús dijo Y la libertad Está en conocer La verdad ¿Conoceréis la verdad? Seréis libres ¿No conoces la verdad? Serás esclavo Pero nosotros estamos viviendo En un tiempo especial ¿Ve? Es como en las edades Ellos no sabían Cómo agradar a Dios Hermano Se llenaban tanto De amor por Dios Tal vez con lo que Les contaban de Cristo De los apóstoles Con el poco entendimiento Que tenían ¿Ve? Y no sabían Cómo agradar a Dios ¿Ve? Entonces ellos Se sentían Deseaban agradar al Señor No entendían Cómo hacerlo Entonces veían Por ahí Alguien adorando ídolos Él se iba Y los insultaba Y tal vez tiraba El ídolo abajo Y todo por el estilo Eso provocaba La ira de los demás ¿Ve? Pero cuando aparecía De tiempo en tiempo Alguien con entendimiento De la palabra de Dios ¿Ve? Entonces empezaba A predicar Empezaba a enseñar Y toda la gente Empezaba Cierto Impresionados Y cuando Hacían las misas Veían Las misas Estaban así Ah no Pues ¿Dónde está la gente? Ah no Que estaba escuchando Un predicador Y la ira se encendía Entonces cuando veían Alguien Los inquisidores Veían algo Algún hombre sabio Y entendido Ellos decían Si lo logramos conquistar Para nosotros Nos ayudará mucho Tiene muchas cualidades Esta persona Y si no Nos conviene matarlo Dos mil años Diablo trabajó Para que la gente Ignore La palabra de Dios Porque de esa manera Los tiene ignorantes Y de esa manera Puede tener dominio Puede tener Autoridad en la gente Y se les bombardeó Que crean fábulas ¿Ve? Que si se cruza un zorro Que si llueve Que si te echarán sal Y tantas cosas Y la gente era miedoso Y creía Y valoraba Cosas Igual que hoy Se le dicen Si llevas un crucifijo aquí Si llevas una etiqueta aquí Si llevas en el carro Un zapato Si llevas esto Las mismas fábulas Las mismas Hoy están en escena Y cuando se trata Allá le decía Si no vas a misa Los demonios te van a llevar Si no te bautizas Eres moro Y los demonios Esto, lo otro Si no bautizas niños Esas mismas fábulas La gente camina con fábulas Muchos han sido liberados Pero hay muchos Aquí mismo Entre nosotros Que todavía Caminan en esa atmósfera De fábulas Porque uno los ve Más no preocupados Por venir a la iglesia Pero nunca los ve Preocupados por la palabra Porque no se han liberado De esa fábula Porque el único objetivo Ahí era que vayas a misa Y eso es todo Y hay gente que sigue Con ese espíritu Mucha gente No está entendiendo El propósito de esto Nunca el propósito De Dios Era eso En ninguna edad Con ningún profeta Ningún mensajero Establecer un lugar Y que ahí Eso nunca va a cambiar No Todo cambiaba No siempre Las cosas serán así ¿Ve? Dios da un tiempo Y si Él ve Que ese tiempo No lo aprovechamos ¿Ve? Y tal vez uno ya Se lamentará Más adelante Pero este es nuestro día Que debemos aprovechar Estas cosas Este es nuestro tiempo Por eso uno tiene Que entender Estas cosas ¿Cómo es que Las fábulas Eran tan poderosas Hermano? Que si llovía mucho Les convencían Que es porque hay Cristianos en la ciudad Y hay que deshacernos De ellos Porque las lluvias Están malogrando Las siembras Si ya no llovía Les convencían Que es porque hay Cristianos en la ciudad ¿Por qué te lluvias Lleve tanto? Hay muchos cristianos Aquí seguro Hay que buscarlo Investiguen quién es Esos son los que Traen las plagas La gente se lo creía Y les llenaba De tanta ira Hermano La gente misma Pediendo, matando ¿Por qué? Porque pensaban Que de verdad Eran las plagas ellos Porque se les enseñó A que todo lo que se dice Lo tomaban A que todo lo que se dice Lo tomaban ¿Cuántos hemos vivido Nosotros así? Muchas veces Escuchamos a alguien Hablado algo Allá Así es Lo toma Y uno sigue Trabajando con eso Nosotros debemos Entrar al mundo Donde Donde dijo Juan No creas todo espíritu Así sea el predicador Debemos quitar ese mito El pastor El pulpito Lo que dice Y se habla Es 100% la verdad 100% la verdad Es la Biblia Y el mensaje No creamos fábulas No creamos fábulas No creamos fábulas Un predicador Es para ayudarnos A nosotros A avanzar En nuestra luz Y en nuestro entendimiento Provisto por Dios En la verdad Pero no es para que Se enseñore No es para que Estemos asustados De un púlpito O de un hombre Ese no es el plan de Dios Entonces Cuando entra la sobrevia Cada uno opera De esa manera Y camina De esa manera Entonces La gente Continuamente La táctica de roba Era sembrar miedos Miedos Decían Decían Oye Dice Debemos matar Allá en esa ciudad Hay cristianos ¿Por qué lo debemos matar? Porque ellos Adoran demonios Porque sus hijos Nacen como monstruos Y tanta cosa Y los convencían Y los acusaban Querían autorización De los grandes líderes De los reyes Para ir a matarlos ¿Y cuál era la acusación? De que son gente Endemoniada Son gente que no Son católicos Por lo tanto Son endemoniados Y ellos nacen Tienen hijos monstruos Ahí y tanta cosa Entonces Los reyes Mandaban investigadores Vayan a ver Parece locura Pero si van Traían un montón de niños Aquí está Dicen No es así Y que las madres Son no sé qué Aquí está también Y había mucha gente Que creía eso Uno dice ¿Cómo? ¿Cómo es que creían? Lo mismo hermano Hoy solo que hoy Hoy es más refinado Hoy es más refinado También uno quiere hacer Algo por Dios En cada edad ¿Ve? Entonces dice El profeta El diablo Lo único que hace Bombardea Voces Y alguien lo va a atrapar Y alguien lo va a creer ¿Por qué? En el mundo De Lucero Lo cual es Babilonia Dice que hay muchas voces Ídolos Dioses Pero cuando salimos Al mundo de la verdad Ese es Jerusalén Es el mundo de la palabra Oh hermano Ahí encontraremos gente Que no aceptará nada Así sea tan bonito Tan halagador O se la dé De estricto Ellos lo filtrarán Todo por la palabra De Dios Ellos no podrán Aceptar nada Que no esté escrito En la palabra de Dios Por eso el profeta Predicó el filtro El filtro De un hombre que piensa Todos debemos filtrarlo Por la palabra de Dios Cuando nosotros Decidimos operar así Decidimos No voy a creer nada Que yo no lo vea En la palabra de Dios No lo voy a aceptar Venga de quien venga Porque Jesús nos advirtió No creáis A todo aquel que diga Soy el Cristo Soy el ungido Yo soy esto Yo soy lo otro No creas Juan dijo No creas todo espíritu La única y real fe Del real creyente Está basada en la palabra de Dios Y es ahí donde entendemos Usted no necesita Mis consejos hermano ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Fuera de la palabra Si usted viene con sus ideas Tú puedes ser una buena persona Tal vez puede haber Tenido aquí Una buena economía Una buena educación Eso es bueno Pero eso es temporal Pero en el mundo de Dios ¿Quién fue su consejero? Dijo Isaías Pablo dijo ¿Quién le va a decir El hacha al que lo formó? Oye, oye Me has hecho aquí un poquito mal Yo voy a renovarme Algo ¿Quién entendió La mente de Cristo? Al reunirnos siempre Es para enfocar nuestra atención A la palabra de Dios Esa es nuestra real necesidad Para enfocar nuestra atención A la verdad de la palabra Muy bien Entonces si nosotros Tomamos también Este deseo Lo hacemos nuestro Señor Enséñanos a orar Porque de eso depende Nuestro Lo que venga en adelante Mateo 7 Lo que buscas Hallas Lo que pides Recibes A lo que llamas Eso se abrirá Y en nuestro corazón Debemos vigilar Que caminamos Anhelando Que caminamos Deseando O sea Que hay dentro De nuestro anhelo De nuestro deseo Ve Porque orar es Un deseo vehemente Bueno eso es lo que significa oración Un deseo vehemente Dice un deseo Que lo anhelas De todo corazón Que no se va No sale de dentro Y lo tremendo es Que en ese compañerismo Con Jesús O en ese compañerismo Con la palabra Tomó lugar Este entendimiento Enséñanos a orar Cierto dijeron Juan también tuvo que enseñarles A sus discípulos A orar Y nosotros vemos Como es que El hermano Branjan Empezó a enseñar Esas cosas El profeta dice Ve Como es que la gente Hace de Jesús Un muchachito Que solo le hace Los mandados Debemos aprender A dirigirnos a él Seamos serios Seamos sinceros Ve El profeta dijo La gente va Viene a orar Y empieza Y piensa Que Dios es alguien Que está ahí Que hay que darle órdenes Señor Cuida Cuida fulano Bendice fulano Y todo por el estilo Bueno Vamos a leer un poquito Del mensaje Porque dice Juan enseñó A sus discípulos a orar Bueno Tuvimos nuestro Juan Nosotros Leamos un poco El mensaje Porque recuerden hermanos Dijo el profeta Deme un pueblo Que sepa orar Oh Dijo Yo te diré Que hay un poder Que el diablo No podrá hacer frente Deme un pueblo Que sepa orar Que sepa clamar Que sepa pedir Entonces Por ejemplo El mensaje Perdón Del 28 de Octubre Del 63 El párrafo 89 Cuando venimos Dice a los servicios De sanidad Si ustedes se fijan En la línea de discernimiento Dice Si ustedes se fijan Constantemente Dice Si les tiene que estar Diciendo que Que se arrepienta La gente Una vez que vienen Dice adelante Para orar por ellos Lo primero que viene Hermano Arrepiéndete Hay cosas que tú No te estás arrepentido No estás bien Entonces el profeta Dice miren En la línea de discernimiento Siempre hay que estar Diciendo a la gente Que se arrepiente Porque dice Así es Dice Al grado Al grado Que nuestras oraciones Han llegado a ser Una tradición Vigilio usted de eso Vigilio usted de eso Nuestras oraciones Han llegado a ser Una tradición Nos arrodillamos En la noche Y decimos Señor bendice a fulano Señor bendice a sutano Y Señor Haz esto Y haz esto Y ayuda a Juan A hacer todo esto Y ustedes hacen A Dios Una mascota De esa manera Es como decirle a Dios Es como tratarlo a Dios Como que fuera mi mascota Nosotros tenemos que vigilar Como lo presentamos a Dios Como el gran jefe Ante un pequeño Súbdito nuestro O lo presentamos realmente En la verdad Por eso es importante Esas cosas Dios toma en cuenta Muchas veces La ignorancia Dice De la gente Pero hermano No se va a ir Allá en el rapto Un pueblo ignorante Va a irse un pueblo Que opera La instrucción Y la enseñanza De la palabra Entonces el profeta dice Cuando ustedes dicen Señor ayuda A Juan Ayuda Hace esto Hace esto Hace esto Ustedes hacen a Dios Una mascota Ustedes lo hacen Una clase de muchacho Mandadero Señor ven aquí Necesito que vayas a hacer esto Necesito que vayas a hacer esto Necesito que vayas a hacer esto Y uno no tiene tiempo Para decir Señor Yo no sé Cómo debo operar Yo no sé Cómo debo hacer la vida cristiana Señor de repente Yo me congrego aquí Quisiera preguntarte ¿Te gustó el servicio de hoy? ¿Te gustó el canto De fulano hermano De fulana? ¿Te gustó ver la música De fulano músico? ¿O la predicación Señor estuvo bien? Porque yo no quiero Estar apoyando aquello Que no te agrada ¿Cuántas veces Tenemos interés En eso? No Todo está bien Ven Señor Haz esto Parece sencillo Pero el profe dijo Es una tradición Que nos hace Nos eleva tanto La soberbia Que pensamos Que Dios es un muchacho Mandadero Un muchacho que Haz esto Haz esto Oh Dios Tú haz esto Y Dios Haz esto Y tú esto Esa no es la manera Que Jesús dijo Que oráramos ¿Se da cuenta? Bueno Leamos Un poco La Biblia Un Mateo Porque el profeta Dice Jesús Hay una manera Que Jesús nos dijo Que oráramos Y nosotros Y nosotros Podemos Operar Lo que Dios dice Que operemos En cada Cosa que hacemos Como cristianos O podemos Operar Lo que nosotros Sentimos O lo que hemos Aprendido De alguien Sin importarnos Si está escrito O no Usted no me va a rendir Cuentas a mí Ni a usted Usted va a rendir Cuentas Directamente a él Pero al reunirnos Es para motivarnos Y miremos Las escrituras Porque yo puedo Gastar mi tiempo Y tratar de Aprenderme unos textos Y bueno Bombardeárselo Pero es importante Que juntos Aquetados Miremos Las escrituras De una manera Directa Mateo 6 Verso 5 12 y Verso 5 Queremos Alinearnos Como decía Hermano Bravo Ya no quiero Operar Quiero realmente Hacer las cosas Como la palabra dice Quiero ser un cristiano No quiero Hacer una cosa Como Dios manda Amén En cada área De nuestras acciones Busquemos eso ¿Ve? Debemos estar interesados Debemos decir Hermano Y está bien Que nosotros Estemos reunidos Todos los días Dice la palabra eso O en nuestras ideas O en nuestro pensar Está bien Que tengamos compañerismo Y usemos cualquier Medio posible Para juntarnos Alrededor de la palabra Bueno Es bueno Tal vez aprendemos Pero está escrito Está profetizado Para este día Nada que operemos Contrario a la palabra Nada Dios no va a reconocer Nada fuera de su palabra Y cada creyente Debe No operar Solamente porque Se le dice Porque cuando nosotros Operamos Solo porque se nos dice Y no vemos Y no Porque alguien Nos va a preguntar Hermano ¿Y por qué hacen eso? No es que hermano Es una bendición Es algo muy bueno Es algo que te ayuda Es una respuesta Basada en nuestras ideas Pero eso no es fe Está basada en la palabra de Dios ¿Por qué haces esto? Acá está escrito ¿Y por qué haces esto? Porque así dice la palabra Si viene el policía de tránsito Y dice Oye ¿Y por qué pasaste la luz roja? No es que no había nadie Y además Fulano también me dijo Que avance Y se veía bonito por avanzar Y vi todo libre Además Yo lo hice Con sinceridad No quería Hacer daño a nadie Buena explicación Puede darle No le importa Es la ley Es la ley Eso es todo Lo mismo Nosotros podemos dar Nuestras explicaciones Hermano Pero es la palabra Entonces Algo que usted puede hacer Cada día Y va a hacer Y a cada momento Lo podemos hacer Podemos encontrar Al profeta acostado Orando Podemos encontrar Al profeta Manejando su carro Está orando Podemos encontrar A Jesús En cada momento Poniéndose de pie Y orando En el samarito Orando solo días Y orando Y en cada O sea Hablar con Dios No es una tradición Pero la gente Lo ha hecho una tradición Lo ha hecho una tradición Oh hermanos Si no vienen Y no pasan aquí a orar No están bien Pero Pueden probar Por la Biblia Que No hermanos Antes que venga el culto El culto empieza Ve Media hora Antes oración Ahí empieza el culto Todo el mundo Tiene que estar orando Adelante Está escrito así No es que el profeta Dijo muy bien Leamos lo que el profeta Dice Mensaje de paradoja Digo Lo vemos a Mateo Porque muchas veces Criticamos Y defendemos La mentira Defendemos tradiciones Y nos encontramos Del lado del enemigo Observe El mensaje de paradoja El mensaje de paradoja Párrafo 32 Es el 10 de diciembre Del 71 Hermano Brancan dice Yo iba a traer una historia Solo para tratar de corregir Algo que he dicho No importa cuan claro Trate de hacerlo Todavía hay alguien Que no lo capta Es con respecto A altares en la iglesia Alguien dijo Hermano Brancan No cree en altares En una iglesia Bueno yo si creo Dicen en un altar En la iglesia Pero los altares No eran el lugar A donde la gente Viene a orar Nunca se hizo Un llamado al altar En ninguna ocasión En la biblia No hay tal cosa Y deseo traerles Y lo haré el próximo domingo En la historia De la iglesia primitiva Que la razón Que no había altares En la iglesia Porque caer postrados Ante un altar Es una forma Pagana de adoración Y no es Una idea Cristiana En lo absoluto Y voy a hablar eso Sobre eso También el próximo domingo Pero no había altares En la iglesia primitiva Para hacer un llamado Al altar No había Sino tan solo Un cuarto vacío Eso era todo Sin crucifijos Sin nada Nada en el cuarto Sino tan solo Un piso plano La gente Que era pentecostal En los primeros tiempos Como se los traeré Muchos diferentes Historiadores Y así Sucesivamente Usted puede leer eso Hermano El cristianismo Debe Humildad Entiende No Dios es el que Que le debe liderar Nuestra fe Y él ha dejado Su palabra Absolutamente Con ese objetivo Definitivamente Con ese objetivo En el mundo De acá Si queremos No tener problemas Si quiere comprar Su carro Y no tener problemas Afuera Tiene que respetar Las leyes En esa área Las leyes de tránsito De esa ciudad ¿No? De ese país De esa ciudad De ese lugar Y si en la vida Cristiana No queremos Tener problemas Con el gran líder De la fe Cristo Simplemente Repetemos las cosas Y hagamos las cosas Como él lo requiere En cada área De las cosas Que hacemos Si un pueblo Sabe orar Oh hermano Ve Y tenemos 24 horas Al día ¿Qué va a pasar? ¿Sabe por qué Enfatizamos En esta cosa? Hemos predicado mucho Pero hay algo En lo que hemos Enfatizado siempre No puede darnos Dios lo que nos deseamos Y a la hora que oramos Ahí revela Que estamos deseando Y a la hora que oramos A veces No hay ningún deseo Que esté de por medio Que tenga que ver Con el plan de Dios Solamente Nuestros intereses Como el profeta dijo Que Dios nos haga Los mandados Pero cuando vemos Nosotros aquí El verso 5 De Mateo 6 Recuerden El profeta dice Venir y postrarse Ante un altar Para que nos vean El profeta dijo Es paganismo No es cristianismo ¿Pero qué? El dijo No he hallado Eso en la Biblia No hallé tal cosa En la Biblia Él es un profeta De la Biblia Él no ha venido A darnos sus ideas Sus consejos Porque si viene Un profeta A hablarnos Consejos diferentes A la palabra Simplemente No es profeta Porque un profeta No puede venir A contradecir La palabra De Dios No puede venir A mejorarla Porque el que Aumentaría una palabra Y el que Quitaría una palabra Nosotros ¿Con qué más autoridad Podemos querer Vivir una vida cristiana? Hay que vivirlo Diferente a la iglesia De allá ¿Qué les parece Si hacemos esto? Cuando David consultó La opinión De sus líderes De cómo llevar El arca De una manera mejor La muerte Vino a escena No es que Dios Me ama tanto Que yo pudiera Hacer las cosas Como me parece Y el me ama tanto Que me va a tolerar No es Dios así Dios siempre Respetará su palabra Nada más que eso Y cuando operamos Conforme a la palabra Vamos a hallar El favor de el Y cuando vemos Esfuerzo Sacrificio De muchos hermanos Decisiones Y ganándose problemas También Por Algunos Por conectarse Por el internet Y todas esas cosas ¿Ve? Entonces Más Que nuestro corazón Desee Más Que nuestro corazón Desee No hacer Protagonista Nada más Que la palabra De Dios Y que revele El programa Y el plan De Dios A la vida De cada creyente Porque definitivamente Dios nos va a demandar Por ese tiempo Entonces cuando leemos Aquí el verso 5 Es Jesús hablando Jesucristo El Dios A quien oramos Y cuando ores Dijo Cuando ores No seas como Los hipócritas ¿Qué hacen Los hipócritas? Porque ellos Aman el orar En las sinagogas Bueno Ayer a sinagogas Aquí son Tabernáculos ¿No? O iglesias O hermano Como aman A orar Y pues Hermano Hagamos culto de oración Y otro Culto de oración Y otro Aman orar Hermano Él no está orando Hermano Orando Hermano Es Jesús El que está hablando Es Jesús El que está hablando Y Jesús Dijo En aquel día No les juzgaré Yo Sino la palabra Que he hablado Les juzgaré En el día Del juicio Vean Hemos hoy día Adoptado muchas cosas Que son tradiciones Que son fábulas Y la hemos hecho Como verdades Absolutas Y la defendemos Muchos Vean Hermano Y la escuela dominical Y esto es lo otro Volvamos a la Biblia La Biblia encargó Ese trabajo Las madres Dijo Los padres Enseñen a sus hijos Estas palabras Les enseñará Dijo A tus hijos Al acostarte Al levantarte En el camino En el trabajo Claro Le quitamos al pueblo La palabra ¿Qué le va a enseñar? Observen Cuando ores No seas como los hipócritas Ellos aman orar En pie en las sinagogas Y en las esquinas De las calles ¿Para qué? Dice Para ser vistos De los hombres Uy para que me vean No vayan a decir Que yo nunca oro Uy rápido Voy a correr Y postrarme de rodillas Que me vean Postrado de rodillas No parece malo Según otras ideas Pero mire lo que el profeta Dijo Que es forma pagana De oración Ahora miremos Lo que Jesús dice Que eso es operar En el mundo De los hipócritas Porque es lo único Que quieren Para ser vistos Cuando uno ve Operar a alguien así ¿Cuál es la evidencia? Él nunca ora En su casa Él nunca ora Solamente Que lo vean Nada más Solamente un deseo Que me vean Observe Pero Jesús dice Ellos aman orar En la escena Y en las esquinas De la calle Para ser vistos De los hombres De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa En otras palabras Van a arreglar Cuentes conmigo De cierto les digo Que no les voy A dejar pasar así Ya van a ver Su recompensa Dice ¿Por qué? Porque operar De esa manera Eso contagia al otro El otro ve ¿Cuánto tiempo tienes? Diez años Ah seguro que así es Y él también empieza A seguir el ejemplo Pero debe levantarse Un pueblo Que no quiera operar Nada Que no lo vea Escrito en la palabra Debe levantarse Un pueblo Con ese tipo De entendimiento Porque un hombre Puede dar consejos Un predicador Puede dar consejos Y puede que Dios Le haya dado influencia Puede que nos permita Hoy predicar A un pueblo grande Pero mañana Eso puede cambiar Puede que mañana Estemos por ahí Por la calle Hablando solo con un hermano Puede que la iglesia Lo vote a uno O Dios mismo Diga sabes que Los hermanos Son capaces por sí mismos Ahora muévete Tú sal de ahí ¿Ve? Todo cambia Una cosa no cambia Cristo la palabra ¿Ve? Ahora Si el líder O el creyente No busca la voluntad De Dios Pues él se va a aferrar Contra el plan de Dios ¿No? Porque yo le dije a Saúl Retírate Saúl No eres buen rey Y yo ya tengo uno ya No a mí no me saca nadie Dijo A mí Dios me puso Y no me saca Pues si el que le puso Puede sacarte Pues no Si te le puso Y si ya hermano Operamos ideas Y todo por el estilo Y si el pueblo No es bendecido ¿Por qué entrecarse? E identificarse Con Saúl Deberíamos estar Identificados con David Y eso es lo que debíamos Siempre estar vigilando Nos alegra hermano Haber operado Todo este tiempo Con Ayudando Y bueno Siendo bendecidos ¿No? En un compañerismo tremendo Pero recuerde El liderazgo absoluto Y la jefatura Lo tiene Dios Eso debe ser claro Para nosotros En el momento que nosotros Queremos operar La soberbia No Porque uno debe estar Buscando Señor es tu plan Es tu plan Que esté acá ¿Ve? ¿Estás agradado? Ay si no se agradara Hermano Pero si se agrada Bueno Nos ayudará Entonces dice El verso Dice Y bueno Ya tienen sus recompensas Mostrando hermano Que eso es operar Para el juicio de Dios No parece hermano Por eso la gente Tiene que ser libre Nos debemos reunir No para hacer acciones Que nos traerán juicio Pero Señor yo oré Tú no viste que yo tuve Hicimos tal vez Dos días a la semana Cultos de oración Y yo estuve ahí Nunca falté Y si o no Pregúntale al diá Con él me vio Pero Observe Cuando en nuestro mundo De orar En nuestro mundo De hablar con Dios Queremos ser vistos Dice De cierto les digo Dijo Jesús Tienen su recompensa Van a arreglársela conmigo Entonces Pero entonces ¿Cómo deborar? ¿Cuál deben ser Las cosas? Ahora Estamos hablando Primero ¿Ve? ¿Cómo Manejar Nuestra oración Nuestra relación Con Dios? Lo siguiente es ¿En qué enfocarnos En ese tiempo Que debemos con Dios? Pero primero Veamos el cómo ¿No? Verso 6 Más tú cuando ores Ahí está Entra en la iglesia En los cultos De oración ¿A dónde manda Jesús a orar A la gente? ¿A dónde manda Jesús a orar A la gente? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿A dónde manda Jesús a orar A la gente? Ahora Si queremos Hacemos caso Si no, no pues Pero no podemos Nosotros Ser bienvenidos Por él Transgrediendo Una palabra ¿Ve? Entonces la gente Va a mirar Y va a decir Señor ¿Por qué tus discípulos Se acuerdan Cuando iban a Jesús? Señor Nunca hemos visto A tu gente A orar Ni a ayunar ¿Por qué? Le decía Jesús dijo Que hay cosas Que solamente Es entre Uno y él Y la oración Debe ser entre Uno y él No para ser Vistos Entonces dice Cuando tú ores Entra En tu aposento Tu cuarto Bueno en tu casa Ya debes tener Un lugarcito Tal vez ¿Ve? Tu silla O algo No es ahí Donde voy a poner Una foto Tal vez De hermano Brancan Bueno un altarcito No, no ¿Ve? Cuando tú ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta ¿Ve? Cerrada la puerta Que nadie te vea ¿Ve? En otras palabras ¿Ve? Hermano Cuán espiritual Son los hermanos Mira Siempre los veo Orando Y cerrada Tu puerta Dice Ora a tu padre Que esté en secreto Y tu padre Que ve en no secreto Te recompensará En público Pero ese es el punto Ese es el punto Hermano La recompensa Que Dios traerá Dicen a cada persona Es que nos ve a él Ve en el secreto Tal vez uno va manejando Y todo el mundo Va manejando Sus carros Sus motocicletas Lo que sea O haciendo su trabajo Hermano Hablar con Dios El pensamiento Católico El pensamiento es que Si no hay un altar No puedes orar Pero ¿Qué dijo Pablo? Levantando manos santas Sin ir a la contenta En todo tiempo No es el lugar Porque Dios Es infinito Si fuera el lugar Ahí está Ahí está Jonásen ¿Cómo va a estar En el vientre De la ballena Orando? Eso no está bien ¿No? Además en esta suciedad De todo lo que Esta ballena ha comido Y todas estas cosas No creo que Dios Me ve bien sucio De todas estas cosas De la ballena ¿Ah? No creo que Dios Me va a escuchar ¿Se da cuenta? Y Dios Oye esa oración Porque Él entendió Señor Yo pido que me oigas Y por fe Miro tu santo templo Porque Salomón dijo Si yo mirara Él está tomando Una escritura Entonces cuando ores Entra A tu puerta A tu cuarto Tu aposento Tu padre que no Por el secreto Te recompensará en público Muy bien Ahora Debemos saber manejar En nuestra vida cristiana Esas cosas Hermano Queremos culto de la acción ¿Cierto? Y usted lo debe tener Diariamente Pero dice ¿Dónde? Hermano Pero Nosotros Mostré Lo que dice la Biblia Bueno Hermano Ahora Siendo el profeta No puede hablar Diferente Porque a veces Cuando venimos al templo Uy hermano Entramos Aleluya Este es el templo Del Señor Pero cuando vivimos En nuestra casa Hacemos lo que queremos No Dijo Ahí es el lugar Donde nos debemos Encontrar con Dios En nuestra casa En nuestra casa Debe ser un lugar secreto Donde debemos Encontrarnos con Dios Pero cuando recibimos El pensamiento Que no es de Dios En la casa Hacemos lo que queremos Pero cuando venimos A la iglesia Uy hermano Uno se arregla El cabello Y la camisa Que esté bien Y camina despacito Y el niño Cállate Cállate ¿No? Y en la casa Jesús me enseñó Así hermano Jesús me enseñó Así Y la Biblia Hablaba de gente Reproba En cuanto a la fe Por eso Todas las verdades Que tenemos No vendrán a luz O sea Las verdades que conocemos No vendrán a escena Mientras no haya Un clamor En nosotros Solo vendrá Aquello Para los que están Clamando Simeón clamaba Quiero ver El Salvador Señor Manda el Salvador Bueno Bien Tú lo verás Y lo voy a esperar Y lo que esperó Eso vino Y siempre apareció Y aparecerá A los que le esperan Y toda promesa De la palabra Siempre vendrá Aquellos que le esperan Entonces El verso 7 Y orando Una vez Muy bien Ya está bien Señor Voy a mi cuarto Ahora voy a tener Tal vez 5, 10 minutos Una hora Dos horas Lo que usted quiera tener Pero oye Ahora que le voy a decir Al Señor Entonces el profeta Ya dijo No le vas a decir Señor Haz esto Haz esto Haz esto Haz esto O Escuche estas cosas Jesús dice Y orando ya Una vez que está orando No uséis Vanas repeticiones Señor esto Señor lo otro Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Eso dice Que no hagamos eso Jesús sabía Las cosas En las que viene a operar No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabra Iría serán oídos Es lo mismo En orar Es lo mismo En hablar En compartir la palabra No es nuestra Palabrería Es que Jalemos la atención De la gente Mira hermano Aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí Que busquemos En lo más posible Jalar la atención De la gente Hacia lo que le conviene A ellos Y me conviene a mí Porque haciendo esto Le dijo Pablo a Timoteo Salvarás a ti Y a los que te oyeren Hay que saber El trabajo En este día Los gentiles Piensan que por su Palabrería Serán oídos Hay cadenas De oración Y hay uno Y empiezan Y mientras más Gritan Y más Y saltan Está bien Puede saltar Lo que sea Pero dice Jesús ¿Cómo y dónde? Y no se Van a repeticiones Entonces cada vez Que uno viene Bueno no cita El credo El Ave María Pero lo mismo Solo que de otra manera Cada vez Uno le repite Lo mismo a Dios Cada vez Que uno va Le repite Lo mismo a Dios Y el dijo Que no pienses Que serás oído El dijo No oír eso Porque a quien más Es el Dios A quien oramos Jesús Hermano Pero yo pienso Pero es a quien se ora Y el es el Quien está diciéndonos Que oración recibe Que oración no recibe Muy bien No os hagáis Pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe de que tenéis necesidad Antes de que vosotros Les pidáis Yo sabe cuáles son Tus necesidades Entonces dice El énfasis es en la necesidad Y el único que sabe Necesidad La necesidad nuestra Es el Padre ¿Quién es el Padre? La palabra Y nuestra necesidad Es que podamos ¿Qué dijo Jesús? Esta es la voluntad De Dios Esta es la obra De Dios Que creáis El que Él ha enviado Que era La promesa De Dios Para su día La palabra De Dios Para su día El mensaje De Dios Para su día En el que vive La persona Entonces este es un día Donde tenemos que entender La voluntad del Padre También está dispuesta Para nosotros Él sabe lo mejor Él sabe lo mejor Y esa es la que debemos buscar Entonces dice Dios El Padre sabe Antes que vosotros pidamos Él sabe La necesidad que tenemos ¿Y cómo sabemos Lo que Él sabe? Está en la palabra Lo que Él sabe Que necesitamos Está escrito Porque Él es omnisciente Él sabía lo que necesitaba En los días de Lutero Entonces envió La palabra Que ellos necesitaban Él sabía Por omnisciencia Miró y sabía Lo que necesitaban En los días de Wesley Entonces envió Un mensaje para ellos Un programa de Dios Para ellos Miró y sabía Lo que necesitaba La edad pentecostal La odisea Vio y sabía Lo que necesitábamos hoy Sabía lo que iba a necesitar En el Mano Brancan Para su día Y luego sabía Lo que íbamos a necesitar Nosotros para nuestro día Ese es el punto Entonces miramos Estas cosas Lo tenemos establecido ahí Como es que Jesús enseña Entonces Jesús dijo Vosotros oraréis así Así Padre de Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre O sea Ve Presentarse a Él Como lo que Él es Darle la honra Y el respeto de vida Pero el punto es Dice Venga tu reino O sea Eso debe ser el clamor Venga tu reino O sea Tu autoridad ¿No? Hágase tu voluntad No De cualquier manera Sino Como en el cielo Así también en la tierra Y luego pues Las cosas de esta tierra El pan nuestro de cada día Y así sucesivamente Ese es Dios diciendo Como se debe orar Y hermano Branjan Vimos que dijo Respecto a ello Pero miremos Los que oraron El Espíritu Santo Registró gente Y miremos Y miremos Como es que Dios Pudo Responder a eso Por ejemplo Miremos el libro De Daniel Y podemos ir Por muchas escrituras ¿No? Pero miremos El libro de Daniel Cuando la Biblia Porque dice Como se debe orar No se van a repeticiones Dice que debemos buscar El plan de Dios La voluntad de Dios Él sabe lo que necesitamos Y todo por el estilo Muy bien Pero el mismo Espíritu Santo Registró gente que oró Entonces miramos Algunas escrituras de ello Verso Capítulo 9 de Daniel Capítulo 9 En el primer año de Darío Hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser Rey sobre el reino De los Caldeos En el año primero De su reinado Yo Daniel Mire atentamente En los libros En ese tiempo Dice yo estaba Muy atento Muy interesado En los libros De los profetas ¿No? Y dice En los libros Dice El número de los años Que había Que habló Jehová Al profeta Jeremías Que había de cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En 70 años O sea Por los libros Yo empecé a mirar Dice las profecías Que yo estaba viviendo En el final En la hora Donde terminaba La cautividad Los 70 años Se habían cumplido Y por los libros Mirando la profecía Yo entendí Que estaba viviendo En que tiempo vivía Él entendía Señor Ya han llegado Los 70 años Ya pasaron los 70 años Y cuando Dice eso Que las desolaciones De Jerusalén Deberían Dejar de ser Después de 70 años Dice Dice Profeta Daniel Verso 3 Y entonces Volví mi rostro Al Señor Y dice Buscándole en oración Y ruego En ayuno Y silicio Y ceniza Y oré a Jehová Por eso Jesús dijo Ve Lo que debemos orar Tu voluntad Sea hecha Y no podemos saber Cuál es la voluntad De Dios Sin la palabra Puedo leerles Una porción Del mensaje Que ya les he leído Pero Para probar eso Como es que No podemos nosotros Conocer Nunca el plan O la voluntad De Dios Es en el mensaje La voz de la señal 13 de marzo Del 64 Bárrafo 8 En esta noche Dice Yo creo Que a menos Que conozcamos La palabra de Dios Que a menos Que conozcamos La palabra de Dios No sabremos Que hacer No podemos Tener fe Hasta que sepamos Cuál es la voluntad De Dios Sin conocer La palabra Sin conocer El plan de Dios No podemos tener fe Y sin fe Como vamos a orar Hebreos 11 Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Que Dios requiere De nosotros Es la fe En la voluntad De Dios Para el día En el que vivimos La voluntad De Dios En los días De Lutero Era que se ha atacado Las acciones Que Roma Estaba haciendo Y se traiga Un entendimiento Que el justo Por la fe Vivirá Que le dio Entendimiento A Lutero Eso La Biblia Cuando él Ayó sus escrituras Lo creyó Lo levantó En escena Dios honró Un solo hombre Se acudió El mundo entero Uno solo Los que no podían Hacer reyes Ejércitos Nadie se podía Liberar de Roma Un hombre Tomó ese texto Hermano Y Roma fue sacudida Y nunca más Roma ha vuelto A ser la misma Desde ahí Un solo hombre Que tomó La escritura Para su día Entonces El profeta dice A menos que nosotros Conozcamos La palabra de Dios No sabremos Que hacer Por eso Cuando miramos Estas cosas Queremos ver Un pueblo Que ore correctamente A menos que la gente Conozca la palabra Nunca Nunca Orará Una oración Que Dios reciba Porque Jesús dijo Nada de vanas Palabrerías Nada de Aparentar públicamente Que estamos orando Y el hermano Abraham dice Nada de tomar a Dios Como que es alguien Que nos va a hacer los mandados Señor cuida fulano Cuida fulano Como que solamente Fuera alguien Que está encargado De darnos seguridad No parece malo Pero son tradiciones Que hemos arrastrado Pero volvamos Pero volvamos a la palabra A menos que Conozcamos La voluntad De Dios No sabremos Que hacer Y no podemos Tener fe Hasta que sepamos Cuál es la voluntad De Dios Y si sabemos Cuál es la voluntad De Dios La palabra De Dios Dice algo Y si sabemos Dice Entonces Si sabemos Que lo que es La voluntad De Dios Y la palabra De Dios Dice algo De ello Entonces podemos Alegremente Seguir eso Podemos saber Que hacer Si conocemos La voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Nunca nos va a revelar Por un sueño Por una visión Por un pensamiento Por un sentir Dios dejó escrita Su voluntad En su palabra Para cada edad Entonces Cuando nosotros Miramos Aquí Hallamos Uno Que era tan amado Daniel Muy amado Le dice Y el profeta Dice Daniel y Juan Es paralelo Juan es tipo De la novia Daniel es tipo De la novia Y cuando Daniel Ayó dijo Estamos en la hora Donde el templo Debe volver a escena Donde debe terminarse El cautiverio Nosotros podemos decir Oh hermano Estamos en la hora De rapto Muy bien Esa es la hora De orar Pero porque orar Que pedir Cuando yo vi En el libro Dice el libro Cuando yo vi En el libro Entonces ya sabía Que orar Entonces volví Mi rostro Cuando yo vi Lo que había dicho Jeremías Se da cuenta Que solo La palabra De Dios Gente Conociendo la palabra Son los únicos Que tienen posibilidad De orar Pero la gente Piensa que orar Es algo tan sencillo El único Que tiene acceso A realmente orar Es por la palabra De Dios Fuera de la palabra De Dios No hay posibilidad Según la Biblia Según la Biblia No hay posibilidad No hay posibilidad De orar Según la Biblia Porque la Biblia Mostró que todos Aquellos que oraron Eran expertos En la palabra La Biblia Registra a todos Los que oraron Es para mostrar Y para darnos El ejemplo Si nosotros realmente Estamos identificados Con ellos Entonces dice Cuando él Empezó a orar Muy bien Empezó a pedir arrepentimiento Todo por el estilo Cuando él entendió Que era la hora ¿Qué pidió? Adelantemos Usted lo lee todo Pero adelantemos un poco Al verso 17 Entonces dice ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Ahora pues Dios nuestro Oye la oración De tu siervo Y sus ruegos Y haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu santuario Asolado Por amor del Señor Inclino Dios mío Tu oído Oye y abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Y la ciudad Sobre la cual Es tu nombre Invocado Porque no elevamos Nuestros ruegos Ante ti confiados En nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Oye Señor Oye Señor Oh Señor Perdona Perdona Presta oído Señor Hazlo No tardes Por amor de ti mismo Dios mío Porque tu nombre Es invocado Sobre tu ciudad Y sobre tu pueblo Él entendía El templo debe ser restaurado Y empezó a aclamar Escúchate cosas Dios dijo En 70 años regresarán Pero no dijo Ve Lo que se requería Para regresar Y lo que se requería Para que la profecía Entre en acción Hombres orando por eso Un pueblo orando por eso Porque Dios no puede hacer nada Si alguien no lo pide Él promete Yo haré eso Pero alguien tiene que decir Si Señor Hazlo conmigo Es como usted va pasando Y dice ¿Sabe qué? Acá tengo un poco de jugo ¿Alguien quiere jugo? Nadie Me regreso Entonces Dios viene Y dice Esto es lo que yo quiero hacer En este tiempo del fin ¿Alguien quiere eso? ¿A nadie le interesa? Nadie sopera Pero cuando Jeremías Dijo Esta es la escritura Para este día Esta es la hora Donde el santuario Solado debe ser Traído otra vez a escena Entonces empecé a clamar Empecé a orar por eso Y cuando él oró Por la profecía Cuando él oró Por la palabra Aún estaba orando Y confesando mi pecado Y el pecado de mi pueblo Israel Y derramaba Mi ruego delante de Jehová Por el monte Por el monte santo De mi Dios Por eso yo clamaba El monte santo Es la novia Ve Clamaba por eso Entonces dice ¿Qué es? Aún estaba hablando En oración Cuando vino Gabriel Dios respondió ¿Por qué? Porque él no está orando Algo Señor ayúdame Cuídame Mira Señor Allá también También te pido Que allá nos han mandado Una petición De alguien que Dice que el templo Está arruinado Bueno también te pido Por eso Señor No, no, no El secreto De alguien que ora Es Que Llegue a ser El deseo de Dios Llegue a ser su deseo El deseo de Dios Para el día en el que vivimos Llegue a ser su deseo Y por eso clame Jesús dijo Busque el reino de Dios Y su justicia Señor Y por mi otras necesidades Dijo Las demás cosas Serán añadidas Nunca dijo Que estemos pidiendo Las añadiduras Nunca Dijo Serán añadidas Pero si buscamos El reino de Dios Es su justicia Hermano No es el programa de Dios No es El programa de Dios Gente pidiendo Señor cuida mi trabajo Bendice mi trabajo Señor Haz esto lo otro Y la gente no pide Por el programa de Dios Eso no es orar Según la Biblia Que no les importa La voluntad de Dios Que no les importa La palabra para su día Hermano Pero yo si creo Por fe que estoy orando Está bien Pero No podrás probar En la Biblia eso O lo quisiera saber Si es que hay Una oración Que Dios se agradó Que tenía que ver Con el programa Profetizado Para este día Este es un día Diferente Este es un día Donde no se opera Por inspiración Sino por revelación Dios dio una palabra Para operar de esa manera Un mensaje Entonces podemos ver Esas cosas Observe Y sigamos leyendo más Por ejemplo Por ejemplo Leamos El libro de Esdras El libro de Esdras Observe Observe 9 por ahí Capítulo 9 de Esdras Acabadas estas cosas Acabadas estas cosas Los príncipes Vinieron a mí diciendo El pueblo de Israel Los sacerdotes Y los levitas No se han apartado De los pueblos De las tierras De los cananeos De los eteos De los fereceos De los jebuceos De los samonitas Moabitas Egipcios Y amorreos Y hacen conforme Sus abominaciones Porque han tomado De las hijas De ellos Para sí Y para sus hijos Y el linaje santo Ha sido mezclado Con los pueblos De las tierras Y la mano De los príncipes Y de los gobernadores Ha sido la primera En cometer este pecado O sea Cuando Esdras llegó Están trabajando Para la reconstrucción Del templo Y todo por el estilo Cuando viene y dice Pero Está corrompido El pueblo Que ha regresado De Babilonia Está operando Lo que Dios dijo Que no haría Y no hiciéramos Hay unión falsa Unión falsa En escena Y los principales Protagonistas De eso Son los líderes Dice Unión falsa Cuando vio Las cosas cerradas En escena Dice El verso 3 Cuando oí esto Tragué mi vestido Y mi manto Arranqué el pelo De mi cabeza Y mi barba Y me senté Angustiado En extremo No Pero bueno Es cosa de ellos No Yo no he hecho eso Que cada uno Se la arregle Pero cuando vi Que el pueblo Había hecho eso Era un dolor Tan grande Arranqué Mi cabello Me dolía En extremo Eso Porque él sabía Que el pueblo No debería regresar Para eso El pueblo Debería regresar Para traer De regreso Lo que había destruido Babilonia Para vivir Una vida correcta Cuando nosotros Vemos hermano Que la vida cristiana En el mensaje No está como debe estar Y no nos interesa No nos importa No clamamos Porque venga escena Lo verdadero Lo real Eso no nos identifica Con esa gente Que realmente oró Con esa gente Que realmente La Biblia Lo describe Como aquellos Héroes de la fe Verso 4 Y se me juntaron Dice Todos los que temían Las palabras de Dios De Israel A causa de la prevaricación De los del cautiverio Mas yo estuve Angustiado Hasta la hora Del sacrificio De la tarde Y a la hora Del sacrificio De la tarde Me levanté De mi aflicción Y habiendo rasgado Mi vestido Y mi manto Me postré de rodillas Y extendí mis manos A Jehová Mi Dios Y dije Dios mío Estoy confuso Y avergonzado Estoy avergonzado Para levantarme Dios mío Dice Para levantar mi rostro Porque nuestras iniquidades Se han multiplicado Sobre nuestra cabeza Y nuestros delitos Han crecido Hasta el cielo Se le empieza a clamar Señor Ese no es tu plan Como nos llamamos La novia Como nos llamamos El pueblo Que estamos más allá De la cautividad Más allá de los 70 años Más allá de las 7 décadas Y como estamos mezclados Como estamos derrotados Que pecados son Que han subido Hasta el cielo Estoy avergonzado No puedo levantar Mi rostro a ti Y el Espíritu Santo Registrando Porque el Espíritu Santo Escribió la Biblia Y el Espíritu Santo Registrando ¿Para qué? Para traer luz Y enseñanza A los que realmente Orarán en el fin Habrá gente Que no les importará El programa de Dios Contaminarán sus vidas Pero en medio De todos esos Después de los 70 años Habrá gente Que orará Y clamará Contra eso Habrá gente Habrá edras En escenas Pero también habrá Nosotros Pero habrá edras En la escena ¿Cuál debe ser Nuestro clamor? ¿En qué gastamos Nuestra súplica? Cuando vemos Todas esas cosas ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos cerramos En nuestro cuarto Para orar como Daniel? Señor Y es hora de que El cautiverio termine Y cuando terminó El cautiverio El diablo hizo otra obra No se contaminó Pero ahí hubo otro Que oró Por oración Por clamor De Daniel Salieron de Egipto De Babilonia Pero cuando se enredaron El clamor De esas Vino a escena ¿Cuánto clamamos Por ver a escena Hermano? Dones de Dios Consagrados a Él En la música En el canto En la predicación Gente no No buscando Sus propios beneficios Sus propios intereses ¿Ve? ¿Cuánto clamamos Por eso? O aceptamos Cualquier cosa Así no es Eran aquellos Que el Espíritu Santo Los registró Como los Que estaban correctos Entonces Clamé Y dije El verso 7 Dice Desde los días De nuestros padres Hasta este día Hemos vivido En gran pecado Y por nuestras iniquidades Y por nuestros reyes Y nuestros sacerdotes Hemos sido entregados En manos de reyes De tierras De los reyes De las tierras A espada A cautiverio A robo A vergüenza Que cubre Nuestro rostro Como hoy día Pero los demás Estaban felices Felices Oye mira Un matrimonio Con fulano Otro matrimonio Y así Contrario a la palabra Hayamos en este día Hermano Que gente No haya remordimiento Tener el mensaje Y no hacer nada Por él Dios es todopoderoso Puede hacerlo Las cosas todo Pero es la oportunidad Que nos ha dado De a ver que hacemos nosotros Porque operando En favor de la palabra Es nuestra entrada Es nuestra única entrada Que tendremos Porque Ra Para entrar a ser ciudadana Y esposa de voz Ciudadana de Israelí Tuvo que Jugársela todo Por estos dos espías Ruth tuvimos Que jugársela todo Por Noemí Es ser todo Por los gustos del Rey Son los tipos Son las profecías Por eso Nos llevamos Esta cosa Vemos Nos da una alegría Si uno que da Una alegría Ver a los creyentes En la palabra Ya no es tan triste Están gozándose Pueden alegrarse En la palabra Podemos ver Nuestras jovencitas Consagrándose Al Señor Cantando Las alabanzas de Dios Satisfacen nuestro corazón ¿No? Nos da alegría Pero ¿Cuánto estamos haciendo Para que eso Tome lugar? Para que eso sea firme ¿Cuánto clamamos por eso? Hay poder Sí En el clamor escritural En el Hay poder Y hay respuesta A ese clamor Basado en la palabra En el entendimiento Jeremías entendió Eso no es Lo que debe estar en escena Por la palabra Entendió No vino un profeta A predicarlo Por la palabra Entendió Dios está desagradado Y por la palabra Entendemos Lo que a Dios le agrada Y a lo que a Él Le desagrada Por la misma palabra Que tuvo Esdra Es la misma Entonces Dice el verso 8 Y por un breve momento Ha habido misericordia De parte de Jehová Nuestro Dios Para hacer que nos quedase Un remanente libre Y para darnos Un lugar seguro En su santuario A fin de alumbrar Nuestro Dios Nuestros ojos Y darnos un poco de vida En nuestra servidumbre Porque siervos somos Más en nuestra servidumbre No nos ha desamparado Nuestro Dios Sino que inclinó Sobre nosotros Su misericordia Delante de los reyes De Persia Para que nos diese vida Para levantar la casa De nuestro Dios Y restaurar sus ruinas Y darnos protección En Judá En Jerusalén Pero ahora Dios ha hecho todo eso ¿Ve? ¿Cómo es que nos dijeron Ya vayan a reconstruir Su templo Tengan los vasos de Jehová Tengan lo que necesitan Para hacerlo ¿Ve? Lo mismo Dios nos ha dado su palabra Nos sacó de religiones Nos dio un lugar Donde congregarnos No teníamos Y tal vez no lo tuviéramos Si no hubiese sido Que Él le permitió eso ¿Acaso nos recordamos Cuando nos reuníamos En pleno sol? Todos apretados ahí Y oh hermano Hay algunas duchas por ahí Que uno puede usar No había ducha Baño No había servicios higiénicos No era fácil el acceso Cuando nos reuníamos En la casa de allá Del hermano Ramón Dios mirando Allá Muy bien Me agrada ver su interés En la palabra Y era por la palabra No había otra cosa Dios ha agradado de eso Entonces nos da más Automáticamente Tenemos que entender Debemos servirle mejor Debemos responder Con gratitud Entonces dice Así pasó con ellos Dios hizo una obra Para ellos Pero que hicieron Pero dice Pero ahora Que diremos a nuestro Dios Después de esto Porque nosotros Hemos pecado Hemos dejado Tus mandamientos Que prescribiste Por medio de tus siervos Los profetas Diciendo La tierra en la cual Entráis para poseerla Es tierra inmunda A causa de la inmundicia De los pueblos De aquellas regiones Por las dominaciones Que han llenado De uno a otro extremo Su inmundicia Ahora Pues no daréis vuestros hijos A los hijos de ellos Y sus hijas No tomaréis para vuestros hijos Ni procuraréis jamás Su paz Ni su prosperidad Para que seáis fuertes Y comáis el bien de la tierra Y dejéis Por heredad a vuestros hijos Para siempre Más después de todo Lo que nos ha sobrevivido A causa de nuestras malas A causa de nuestro gran pecado Y tú Dios Nuestro Nos has castigado De acuerdo Con nuestras injusticias Y nos diste Un remanente Como este día Hemos de volver A infringir Sus mandamientos Y embarentar Con nuestro pueblo Que cometen abominaciones No te indignarás Contra nosotros Hasta consumirnos Sin que quedara remanente Ni quien escape Hermano Cuando Esdras vio La falsa unión Dijo Dios nos va a aniquilar Dios nos va a aniquilar Y es justo Porque Él dijo Que lo haría Y Él no bromea En sus palabras Esdras Era alguien que entendía Nos conviene Una real unidad Un real compañerismo Y sabemos Que eso debe ser En la palabra En Cristo Pero estamos luchando Por eso Estamos clamando Señor Haz de mí un creyente Que en su corazón Tenga el deseo De trabajar Por tu programa De ser ánimo Para otros Entrar en tu palabra De ser ayuda De ser Un portador de luz Y de entendimiento Para mover a otros A tu palabra Donde existe El real y verdadero Compañerismo O nos sentamos Y cada uno viene O dice Oye hermano Yo no estoy casado Con ninguna cananea O algo Esas uniones matrimoniales Veo usted Son misterios Muchos están casados Con sus sentidos Con su razonamiento Con su imaginación No, yo A mí me enseñaron A morar de esta manera Y además Yo soy sincero A mí me dijeron Que solamente Hay que ser sincero Que Dios mire el corazón Dios mira Su palabra Su palabra ¿Cómo le podemos Imponer Nosotros cosas a Dios? Él en su gracia Nos ha provisto Su palabra Para guiarnos Sin el arca No iban a vencer El Jordán La Biblia no dice Que uno dijo Bueno yo Saquen el arca Yo paso solo El Jordán No pues Entonces como nosotros Podemos decir Si, si Yo creo que ustedes Necesitan la palabra Pero yo no creo Que lo necesite Eso es lo que vemos Porque vemos Mucha gente Mientras unos están Trabajando y otros Y otros están Observando nomás Otros están mirando Algo les hace pensar Que ellos necesitan El arca ¿Cruzarán Alguna vez el Jordán? Según la Biblia no Nadie podía cruzar Ese Jordán Sin el arca Por delante Pero si el arca Estaba en escena Por más débil que sea Lo iba a cruzar Podía ser un pequeño bebé Lo iba a cruzar El Jordán perdía su poder El poder del diablo Está en ignorancia Nos llena de ignorancia Para que oremos mal Y él sabe Que de esa manera Dice Dios va a arreglar Cuentas con ellos Porque él dijo Les daré su recompensa Es cierto Digo que me voy a arreglar Con ellos Entonces él quiere Hacernos ignorantes Al hablar Para que hablemos Nuestra idea Lo que pensamos Él quiere hacernos Ignorantes Para actuar En nuestra fe Entonces cuando empezamos A actuar Y cuando nosotros En nuestra casa Irreverente No nos importa Dios Pero cuando venimos A la iglesia Nuestra actitud cambia Parece normal Pero es exactamente La misma actitud De cualquier idólatra La misma actitud Pero Jesús dijo Que nuestro lugar De encuentro Nuestro secreto Con Dios Debe ser Nuestro aposento Dios no está atado A un lugarcito Ve Debemos ver a Dios No atado En un lugar Colocado ahí En un altar Oh hermano La ignorancia Esclaviza Por eso que los amos Decían Prohibido Que un esclavo Aprenda a leer Prohibido Que un esclavo Aprenda a escribir Era azote Era muerte Si es que alguno Por ahí en secreto Aprendía Y tenía que guardar Muy secreto Lo que sabía Ese es el gran amo El diablo Él buscará Atraer la gente Ignorante De la palabra Porque hay muchos Que dicen Oh hermano A mi no me van a llamar Ignorante Tengo Un título de ingeniero Otro título de abogado Otro título de contador público Lo que sea Bien Pero aunque sea Un poquito de la palabra ¿No es cierto? Ganaría todos esos títulos Porque con Dios No nos dará favor Para nada eso Eso nos ayudará Dijo el profeta En esta tierra Bueno Nos den un buen saludo Un salario Algo Y es bueno Pero no estamos hablando De eso Porque esto es temporal Cada uno es consciente De eso Pero hay algo Que va a permanecer Un día Según la Biblia Está establecido Que los hombres Mueran una vez Después de esto El juicio Entonces encontramos ¿Cuál fue la razón Por la que oraron? Uno era para que La profecía se cumpla Ver a un pueblo Ir más allá De los 70 años Pero el otro Pero el otro Está orando Ya cuando ese pueblo Ha salido Hay falsa unidad Hay falsa unión Eso debemos Nosotros ser sinceros Debemos examinarnos ¿Realmente estamos Unidos Con la palabra? Por eso es importante Por eso estamos buscando Hermanos Que usted se junte Por eso hicimos Estas reuniones Por eso decíamos Vamos a ver hermanos Viajen Júntense Para hablar Para ver Si realmente Estamos operando En la palabra Va a ser el mismo lenguaje Pero si estamos operando En nuestros sentidos Cada uno suelta su idea El otro también El otro también El otro también Falsa unión Falsa unidad ¿Qué entendía Esdras? Esdras decía En falsa unión Dios nos va a aniquilar En falsa unión Dios nos va a destruir ¿Ve? Dijo Si nos quedamos En esa falsa unión Definitivamente Seríamos aniquilados Eso es lo que dice El verso 14 Hemos de volver A infringir Sus mandamientos Y emparentar Con pueblos Que cometen Estas abominaciones No te indignarías Contra nosotros Hasta consumirnos Sin que quedara remanente Ni quien escape Ese era el entendimiento Porque el miraba En la palabra Como es que Dios Nunca Cuando el miró Cuando el miró En los días de Noé ¿Por qué Dios Destruyó el mundo? Dijo cuando se juntaron Las hijas de los hombres Con los hijos de Dios Cuando Dios Los separó En Génesis Pero cuando vino Esa unión falsa Y les hizo mezclarse El juicio vino Es lo mismo La vida cristiana Debemos mantenerla pura Un poco de levadura Le da toda la masa Queremos real compañerismo Real unidad No queremos juntarnos Solamente somos Miembros de una iglesia No Dios No es el programa De Dios Hacernos miembros De una iglesia hermano Si nos reunimos Ve usted La iglesia de Cristo Es su novia Es universal Tenemos un lugar Donde nos reunimos Por hoy No sabemos el mañana Pero es la palabra La que debe regir Cada acción nuestra Debe liderar Cada actitud Cada pensar Cada actuar Cada obrar Es la palabra de Dios Cuando nosotros vemos hermano Oh hermano Aunque no estemos de acuerdo Pero de todos modos Tengamos buen compañerismo Buena unidad Eso no entendía Esdras Esdras entendía Que la falsa unidad Era muerte segura Era una aniquilación Él entendía eso Él entendía Lo que se debería cuidar Entonces dijo Jehová Tú eres justo Nosotros hemos pecado El remanente que escapado Como este día Es aquí Delante de ti Nuestros delitos Porque nos es Nos es posible Estar en tu presencia A causa de esto O sea No es posible Estar en tu presencia A causa de esto El capítulo 10 Dice Mientras Oraba Esdras Orando Cuando él oró Por la palabra Con ese entendimiento Y hacía confesión Y llorando Y postrándose Delante de la casa de Dios Se juntó a él Una congregación Una muy grande Multitud de Israel Hombre, mujer Y niños Y lloraba El pueblo amargamente Cuando es alguien Que está orando hermano Buscando Agradar a Dios Buscando salir De cosas que desagradan A Dios Dice que Dios Algo pasó Él fue solo Unos pocos Que se juntaron Les habló Y luego se puso A orar Pero Cuando trabajamos Por la cosa de Dios Dice gente Empezó a juntarse a él Cuando él está Condenando las cosas Que sabe Que destruirán Al pueblo de Dios Entonces Dios Despertó Ve Gente Porque gente Veía esas cosas Pero no estaban contentos No todos Muchos Los líderes Pero en medio De todos esos Había gente Que no estaba de acuerdo Con esas uniones falsas Había gente Que si quería Hacer las cosas correctas Eso muestra Que cuando se levante Un clamor Contra falsa unidad Contra hipocresía Contra la mentira Contra la ingratitud Dios moverá Su pueblo La profecía muestra Que si hay gente Que quiere vivir Una vida agradando a Dios Gente que salió De Babilonia Gente que ha salido De Babilonia Contaminados tal vez En falsa unión Pero alguien Clamó Y entendía Por la palabra Que eso era juicio Alguien en su carga En su corazón No quería ver Al pueblo Operando esas cosas Por eso tenemos Que mirar la palabra Y ver Que es lo que se debe Operar Y que es lo que No se debe operar Y debemos estar Clamando Señor Que veamos al pueblo Operando Lo que Dios Al ver A verlos operar Ellos Dios se agradará De ellos Señor Enseñanos A orar En el clamor De ellos Y eso debe Ser nuestro clamor Hermano Yo que puedo hacer Puedes orar El reino de Dios No se mueve Oh Señor Yo no tengo nada No tengo dones Señor Yo no tengo dinero El reino de Dios Se mueve por el Espíritu Santo Cuando alguien Ve en la palabra Lo que debe tomar lugar Y lo que no debe Tomar lugar Lo que debe salir Fuera de escena Y en su corazón Empieza a clamar Por esas cosas Un movimiento Tomó lugar Todos movidos Alrededor de Esdras Eso es lo que El profeta dijo El profeta dijo Deja que líderes Entiendan eso Y clamen Contra lo errado Deja que pastores Entiendan eso Dios juntará ¿Dónde dijo el profeta? En el mensaje Un profeta avergonzado El profeta dijo Si usted es un pastor Y quiere ver Que el pueblo Se junte Alrededor de usted No por obligación No por presión Clame contra lo errado Sea un Esdras Hermano A mi nadie me hace caso Eso significa Que no somos Esdras Eso significa Que nuestro corazón No nos importa El programa de Dios Eso significa Que nuestro corazón No nos importa La palabra de Dios Pero cuando nos importa La palabra de Dios Alguien va a venir Hermana Que se le va a hablar Un poco contigo Alguien va a juntarse a ti Alguien que quiera Hacer las cosas bien Va a juntarse a ti Alguien que está dispuesto A cambiar su realidad Va a juntarse a ti Esos son los secretos Dios sabía Lo que iba a pasar Con los que salieron Después de las edades Con los que han salido De Babilonia Que espíritus Los iban a atrapar Una falsa unión Mezclar la fe Con el mundo Él sabía eso Pero él declaró Cuál era la salida Él declaró Cuál era la salida En esta situación Gente clamando ¿En qué hora? Cuando llegó La hora del sacrificio De la tarde Él sabía la hora Dios Dios Inspirándola a él Dejando Porque había sacrificio En la mañana Pudo orar ahí Había sacrificio Tal bien Al mediodía Pudo haber orado ahí Porque había dos tardes De dos a tres Y de tres a seis Pero cuando llegó La hora del sacrificio De la tarde Él esperó ahí Y el profético Este es el mensaje De la tarde Esta es la luz De la tarde ¿Qué cosa Va a tomar lugar En ese atardecer? ¿Cómo queremos ver El pueblo de Dios Hermano? ¿Solamente como Buenos creyentes? ¿Queremos ver Un pueblo que esté Orando correctamente? Hermanos Si la gente no ora Correctamente Jesús dijo Ya van a tener Su recompensa Van a ver Debemos tener Un interés De no hacer las cosas Como nos parece Y uno puede darnos Lo que no clamamos Aquello que no pedimos Aquello que no deseamos Y aquello que deseamos Y lo vemos Por la palabra Entonces Podemos llevarlo a Dios Entonces Dios puede responder A eso Fuera de eso No va a pasar nada Hermano Él está clamando Por una verdadera unidad Él no quiere ver Una falsa unidad Es lo mismo hermano Queremos ver ¿Cuál es la verdadera unidad? El creyente y la palabra Es la verdadera unidad No es el creyente Y el predicador O el creyente y la iglesia El creyente y la palabra Es la verdadera unidad Si no trabajamos por eso Si no nos importa eso Si no nos importa trabajar Que el pueblo esté unido A la palabra Simplemente un falso Está en el púlpito Si no le importa La verdadera unidad Entonces No guarda con la profecía Porque en esos días Después de Babilonia Va a haber falsa unidad Porque mucha gente Se unió a la iglesia Se unió a una congregación Pero no se unió Con Cristo la palabra Pero un gran ministro Dice Sabio en las escrituras Como Esdras Puede ver el capítulo 8 Como es que Esdras era Capítulo 7 Entonces es lo mismo Si no luchamos por eso Igual un falso creyente Observe San Juan capítulo 17 Observe San Juan 17 Verso 23 Dice Orando Jesús Jesús orando ¿Por qué oraba Jesús? Y el profeta dijo Definitivamente yo responderé A la oración de Jesús Tendrá respuesta Jesús diciendo Yo en ellos Y tú en mí Para que sean ¿Qué? Perfectos en unidad Dice eso ¿no? No una unidad simple Sino perfectos En una unidad perfecta Hermano Lo único que es perfecto Es la palabra de Dios ¿Qué dijo David? La ley de Jehová Es perfecta Que es el sabio al sencillo En una unidad perfecta No cualquier unidad Pero el diablo Les desvió a una falsa unidad Pero el clamor de Jesús Que sean perfectos En unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado A ellos como también Me has amado a mí De esa manera Dice El mundo Debe ver Un pueblo En una perfecta unidad De esa manera Se sabrá Que Jesús Ha sido enviado a ellos Fuera de eso Estamos en una religión Que dice Que tienen a Cristo Mire el clamor De Jesús Por perfecta unidad Mire el clamor De Esdras No quiero falsa unidad Mire el clamor De Pablo Efesios 4 ¿Se da cuenta? Pablo hablando de esas cosas El énfasis Del Espíritu Santo En aquellos que Dios usó Efesios capítulo 4 El verso 13 Hablando como es que la obra de Dios Debe avanzar Hasta que todos Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe ¿Se da cuenta? La unidad ¿En dónde debe estar basada? En la fe La fe Y la fe No existe Sin la palabra de Dios Dice En eso debe estar basada La unidad En la fe La fe sin la palabra No existe Solo es Algo que se dice Que es fe Pero no es fe Porque la real fe Lo que realmente es fe Es lo que está basado En la palabra Porque fe Y revelación Es la misma cosa Y revelación Solo viene de la palabra de Dios Y la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Entonces Pablo Enseñaba El tipo de todo ministro El perito arquitecto El que dijo Si un ángel Predicara diferente Sea anatema Su enseñanza Es muy Tremenda Entonces él dijo Hasta que todos Lleguemos Si es un trabajo Para llegar todos Si no estamos Luchando por eso No somos detrás Hasta que todos Llegamos a la unidad De la fe Y del Conocimiento Del Hijo de Dios Más o menos Regular A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Vemos el clamor De Jesús Una unidad perfecta Vemos el clamor De Pablo La unidad de la fe Y en la unidad Dice el de la fe Y en la unidad Del conocimiento Del Hijo de Dios Sin nuestro entendimiento Hermano Y esto Me parece que es esto No el profeta Dice amén Amén Gracias hermano Hermano Y esta partecita Yo lo entiendo así No no el profeta Dice aquí esto Gracias hermano Buscando unir Nuestro entendimiento Basándole en la palabra Es el trabajo Es el trabajo Que cada uno Debe tomar Y clamar Por eso Observe Lo que le dio El hermano Jeremías 31 Jeremías 31 Mostrando el trabajo De Dios Diciendo El verso 31 31 El verso 31 Y aquí Vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres El día que lo tomé De la mano Para sacarlo De la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron Mi pacto Aunque yo fui como un marido Para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En folletos En cintas En discos O a través de predicadores Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré para ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Y lo haré de tal manera Dice A tal punto Que no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová A ese punto Porque todos Me conocerán Hermano Todos los ministros El plan de Dios Dice Desde el más pequeño Hasta el más grande Dice Jehová Ese es el plan de Dios Ese es el plan de Dios La palabra En el pueblo Del más pequeño Al más grande Ese es su programa Ese es el nuevo pacto Que haré Dice No como a Israel Le di leyes Pero mi plan es Mi palabra en ellos Sus corazones Lleno de mi palabra Su mente Lleno de mi palabra Del más pequeño Al más grande Todos al mismo nivel Que nadie diga Oye mira Te tengo que enseñar algo Que trabajen en un proceso Hasta que todos lleguen A la unidad de la fe Dijo Pablo Y den conocimiento Del hijo de Dios Cuando vemos Esas profecías Y cuando vemos Que eso no está tomando lugar Como Edras Clamamos Señor Enséñanos a orar Que debemos pedir En este día Porque debemos clamar ¿Cuál es tu voluntad En este día? Por eso dijo el profeta No podemos saber La voluntad de Dios Si no conocemos La palabra Esas son las cosas Esas son las verdades En las que debemos Operar ¿Se da cuenta? Fuera de eso No hay opción Esas son las cosas Hermano Por eso que nosotros Nos damos cuenta Como es que dice la Biblia Edras empezó a clamar Ve Y de esa manera Dios respondió A ese A ese A ese A ese A ese clamor Observe Volvamos un poquito A Edras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces dice Mientras Mientras oraba Edras Y hacía su confesión Llorando y postrándose En la casa de Dios Se juntó a él Una muy grande multitud De Israel Hombre Mujeres Niños Un movimiento Tomó lugar Un pueblo Se movió Un pueblo Se movió ¿A dónde van? ¿Por qué se mueven? ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? Observe Y lloraba amargamente Entonces respondió Secanías Hijo de Jeiel De los hijos de Lam Y dijo a Edras Nosotros hemos pecado Contra nuestro Dios Pues tomamos mujeres Extranjeras De los pueblos De la tierra Mas a pesar de esto Aún hay esperanza Para ir a él Ahora pues Hagamos pacto Con nuestro Dios Que despidiremos A todas nuestras mujeres Y los nacidos de ella Según el consejo De mi señora Y de los que temen Al mandamiento De nuestro Dios Y hágase conforme A la ley Levántate Porque esta es tu obligación Y nosotros estaremos contigo Esfuérzate Y pon manos a la obra Un pueblo tomó lugar Un pueblo dispuesto Un pueblo dispuesto A agradar a Dios Un pueblo dispuesto A deshacer Las obras cerradas De sus vidas Un pueblo dispuesto A romper Y quebrar Esas cosas Esas cosas que les ataban Nos va a condenar Nos va a condenar Pero aquí había un pueblo Sí Yo sé que eso está mal Yo sé que no las tiene razón Aleluya Por eso nosotros empezamos a vigilar ¿Cuán dispuestos estamos? Cuán dispuestos estamos Mira esa gente Siendo el tipo Solo siendo la profecía Cuando vieron que lo errado Estaba siendo condenado Y otra vez pensó ¿Quién me va a hacer caso? Ya está todo perdido Porque son gente Que ya no va a querer retroceder Son gente que está Condenta con eso Pero en medio de todos ellos Seguro que mucha gente Se quedó en sus casas Seguro que mucha gente Dijo está bien Ve Ya estamos mal Estamos mal pues ¿Para qué vamos a ir Si ya no nos va a condenar? Pero en medio de todo eso Dicen Niños Mujeres Como gente que salió Estoy dispuesto A dejar lo errado Estoy dispuesto A buscar la real unidad Estoy dispuesto A romper toda falsa unidad Quiero ver Esa verdadera unidad Quiero debemos trabajar Por la palabra en escena En medio de todo ello Tomó lugar esas cosas Observe En el mensaje Un profeta avergonzado Profeta predica Este mensaje Y en el párrafo 71 Usted lo lee Párrafo 71 Dice Pecado entre los cristianos Entre los elegidos Ellos han vendido Su primogenitura Por popularidad El ministro Ha cambiado el evangelio Por un llamamiento social Él Ha cambiado El antiguo evangelio Lavado Con sangre Por algo intelectual Para la gente Para predicar Inteligentemente Pláticas Pláticas a la sociedad Pláticas a la sociedad Como debe Vivirse Que mira Que la esposa Y la esposa Y mira Los hijos Y todo ello Este es un día Que está propetizado Lo que se debe predicar Este profeta dice Ve La predicación Se ha cambiado Dicen Pláticas A la sociedad Y así usar Indebidamente El evangelio Indebidamente El evangelio El evangelio No ha sido enviado Para eso Muchos de ellos Se han ido A los campos A predicar Y han usado El evangelio Para ganancia Personal No tienen que Vigilar esas cosas Hermano Digo el profeta Cuando el líder Ve que solamente Es por una fuente De ingresos Más vale Que huyas De eso Uno la va a pagar Caro Para ganar dinero Muchos de ellos Han acumulado Grandes granjas Y carros Y cosas que ellos Nunca hubieran tenido Pero ganancia Personal Pero no todos Estoy agradecido Que todavía Hay un remanente Observe Entonces el profeta dice En los días de Esdras El párrafo 72 En los días de Esdras Cuando Esdras Empezó a llorar Y a identificar Y a reprender El pecado ¿Saben lo que ocurrió? Todos los elegidos Todos los elegidos Que confiaban en Dios Se reunieron Alrededor de él El profeta dice Él empezó a condenar Lo errado Mucha gente no Pero los elegidos De Dios Se reunieron Por eso hermano ¿Para qué queremos trabajar? ¿Para la novia? La novia le va a gustar Hermano Que lo correcto Se trabaje Por lo correcto Y hable por lo correcto Que se quiera vivir La vida correcta Dice Los elegidos Van a juntarse Alrededor de eso ¿Por qué? Porque son elegidos ¿Para qué? ¿Para qué son elegidos? Especio sumo Por eso cuando cantamos Escogidos y elegidos ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos Sin mancha delante de él Dice Habiéndonos predestinados ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según los prospectos Su voluntad ¿Para qué? Para la vangaza De la gloria De su gracia ¿Se da cuenta? Verso 11 En él así mismo Tuvimos herencia Habiendo sido Predestinados ¿Predestinados para qué? Conforme al propósito Del que hace toda la cosa Según el designio De su voluntad A fin de que Seamos Alabanza de su gloria ¿Se da cuenta? No fuimos escogidos No fuimos presionados Para vivir cualquier clase de vida Su profeta dice Cuando Edras se levantó Predicó y condenó lo errado Entonces no tuvo efecto en todos Pero los elegidos Por eso hermanos Cuando nos reunimos ¿Cuál es nuestro propósito? Solamente para ser miembros Ah de una iglesia Tal vez porque hay un poquito Más de hermanos ¿Para qué? O porque se transmite Por internet Eso hoy es Mañana dejará de ser Pero si realmente Miramos la palabra Lo que está prometido La Biblia dice Que nos reuniremos Para sacar fuera de ser El pecado Las cosas cerradas Lo que a Dios No le agrada Para eso debemos reunirnos Para eso debemos juntarnos Eso debe ser Nuestro propósito ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice Ve Se juntaron los elegidos Cuando Edras clamó Lo que necesitamos hoy día Son hombres y mujeres Ve Que ustedes Dice Predicadores Prediquen en sus iglesias Y llamen al pecado Pecado Y reprenderlo Y el verdadero pueblo De Dios Los que son El verdadero pueblo De Dios Se reunirá Alrededor de ustedes Y permanecerá Con ustedes Eso es correcto Oh hermano Mira Se me van las ovejas Mira Este me está robando Mi iglesia Y todo por el estilo El profeta dice Si reprendes lo errado Si busca lo correcto El pueblo de Dios Se reunirá Alrededor de ustedes Y se quedará Con ustedes Ahora si No yo me voy de acá Porque acá son muy estrictos No me dejan hacer Mis cosas mundanas Ah bueno Pero cuando es buscando Sinceridad Buscando realidad Debemos estar Despiertos a eso Ve Que es En los días de Edras Era tiempo de identificar El pecado Lo errado Y decir Cuál es cuál Separar el bien Del mal Dios nos lo conceda Que podamos tener La valentía Para hacerlo Entonces cuando vemos Lo que está pasando Mire Señor enséñanos A orar ¿Cuál debe ser Nuestro clamor? ¿Cuál debe ser Nuestro clamor? Señor no me hagas Parte de un pueblo Que no ama Tu palabra No me hagas Parte de un pueblo Que va a transgredir Entonces como se Dijo el profeta No solamente Es ir y escuchar Si la predicación Es buena Es moverme Entre la gente Para ver Cuál es el resultado Para ver Si la gente Que se reúne También se han reunido Con el mismo propósito Que yo O solo se han reunido Por ser Miembros de una iglesia Si no nos reunimos Con el propósito De sacar fuera de escena Lo errado Y alinearnos Con lo que la profecía Dice para este día Entonces no estamos Operando en lo que La profecía dice Pero eso no viene Al lugar Si no hay un clamor No hay gente Que clame por eso No hay gente Que ore ¿Por qué debemos Estar orando? ¿Por qué debemos Estar clamando? ¿Usted cree que va a venir Un avivamiento Sin que habíamos Clamado por ello? Si vendrá Pero no para nosotros Si no clamamos Tal vez lo veamos Nos gocemos un poco Pero no será efectivo Para nosotros Si no clamamos Por ello Puede que vimos Que alguien trabaje Y se esfuerza Y por ahí compra su carro Lo veremos Tal vez Nos dé un paseo Por ahí Pero no será nuestro Porque no trabajamos Nosotros por él Es lo mismo Cuando vemos Dios Moviéndose Muchos podemos Hasta beneficiarnos Un poco En los servicios Pero es cuando trabajamos Cuando clamamos Por eso Esas son las cosas Que debe tomar lugar Por eso hermano Que hoy es tremendo Hermano ¿Qué puedo hacer Por el Señor? Clamar Orar Pedir Lo que te he escrito Lo que está profetizado Luego vemos Para que vayan A celebrar La fiesta De los tabernáculos ¿No dice que se reunió Todos pillando la ley? ¿Por qué? Porque era pueblo Que decidía separarse De lo errado Entonces Vino un deseo A sus corazones Queremos la ley Queremos la palabra Todos se reunían ¿Qué quieres? Quiero la palabra Hermano ¿Qué quieres? Quiero la palabra Hermano Hermano Mira esto Mira ¿Sabes qué? Yo me parece esto No, yo no he venido Por tus ideas Hermano Discúlpame Pero no he venido Por tus ideas Hermano Hermano ¿Qué te parece mi corbata? No he venido Por ver tu vestimenta Tampoco Hermano ¿Qué te parece mi iglesia? He venido Por ver eso Queremos la palabra Debemos estar clamando Señor Conectándonos tanto En la palabra Para que tome lugar Ese deseo Ese interés Esas realidades Aleluya Esas son las cosas Por eso podemos ver A cada uno De los que oraron Hermano Podemos ver A Ana orando ¿Por qué? ¿Cuándo oró Ana? Cuando vio Dice los ministros De Jehová Corruptos Errados Ella no dijo Señor Y un hijo para mi casa No Ella entendió Tú Dios Tú necesitas Uno en tu casa En tu templo Se requiere un azareo Ella no dijo Señor Dame un hijo En mi casa Para yo jugar con él Para yo atenderlo Ella dijo Señor Tú necesitas Un hijo En tu casa Ella entendía La necesidad Desde ahora Tú necesitas Un azareo Uno que se pare Por tu palabra Uno que traiga La verdad de escena Por eso Aclamó Ana ¿Por qué clamamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué deseamos? ¿Por qué operamos? ¿Por qué operamos? Esa es la palabra Observe cada tipo En la Biblia ¿Por qué ora Ban Ram? Señor Tú has prometido Un libertador Esta es la hora Que se cumpla Y Dios vino Y le dijo Tú lo engendrarás ¿Por qué? ¿Por qué lo pedía? Porque sabía Que estaba prometido Sabía que era la hora Dijeron Los cuatrocientos años Están aquí Señor Ya debe estar El libertador aquí Dijo Tú lo vas a engendrar Dios no viene A alguien Que no Ora por eso No clama por eso Por eso es importante Que nosotros salgamos De las tradiciones Ah ya mire Esta iglesia está bonita Si acá se predica la verdad Bueno yo voy a congregarme acá Pero si no Alineamos Nuestro pensar Y nuestras acciones Con el objetivo Con el motivo Escritural Que está allá Profetizado Nos sacaremos Mucho beneficio Por eso es importante Ser conscientes ¿Cómo es que Oh hermano Tenemos Tanta bendición De estar reunidos De el acompañarismo Tanto esfuerzo Sacreficio Atenciones de hermanos Y hermanas Pero nunca nos olvidemos Del objetivo Porque nos reunimos Y debemos Clamar por eso Y luchar por eso Sacar de la ignorancia Porque la verdad Es libertad La mentira Es esclavitud Entonces Cada esclavo No debe estudiar No debe leer No deben entrar a la palabra Ese era el nacimiento De Roma Cuando el profeta Iba a ir a México ¿Qué le dijeron? Los sacerdotes Fueron al presidente Y le dijeron Usted no debe permitir Ese fanático Que venga acá Usted no debe permitir Señor presidente ¿Por qué? Acá no solamente La iglesia católica romana Pero ustedes han dicho Que es un fanático ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Nadie lo va a oír Si es un fanático Un loco No es que los ignorantes Van a ir a oírlo Dice Así le dijo Cuatrocientos años Cuatrocientos años Han estado con ustedes El pueblo Todos los días Yendo a misa ¿Por qué no les han quitado La ignorancia? Si son ignorantes ¿Quién es el culpable? El hijo Es la táctica de Roma Mantener a su pueblo Ignorante Esa es la unción Es un espíritu Que nos gustará Mantener a los ignorantes De la palabra Pero cuando el Espíritu Viene a ti Oh hermano No quiero ignorar El mensaje Que Dios envió No quiero ignorar La Biblia El libro escrito Por el Espíritu Santo Muchos tenemos deseos De leer De leer una obra De algún escritor Algún novelista Pero hermano Esto no es un libro De ficción Es la mente de Cristo Es el Espíritu Santo El escriba Moisés y los demás Solo fueron La pluma Que usó el Espíritu Santo Es un libro Sobrenatural Quiero conocerlo Oh cuando dijeran Mira aquí está el libro Que ha escrito Personalmente Obama O Putin A ver vamos a ver Que dice Que dice Son personajes importantes Vamos a ver Que hay en la mente De ellos Que han escrito El creador del universo Escribió su libro Pero ahí está Roma No, no, no Mira aquí hay otro librito Aquí hay una revista Mira aquí hay noticias Mira allá está Hablando el político fulano Allá está esto Ve Y a la hora de orar Ah si, si Dile que te cuya Que te bendiga Dile, dile, dile Él busca que le tratemos A Dios Con acciones Que nos condenarán Pero si es el Espíritu Santo Instruyéndonos Nuestro orar ¿Qué le voy a decir ¿Qué le voy a decir a Él? ¿Cómo se dirigió Esdras a Él? ¿Cómo se dirigió Daniel? ¿Cómo se dirigió Ana? ¿Cómo se dirigieron Todos a ellos? ¿Para qué me voy a reunir A hablar con Él? ¿Qué voy a hablar con Él? ¿Qué dice su palabra? Estaremos interesados Que nos enseñe a orar Y la palabra es el Maestro Porque el Espíritu No va a enseñar No tiene otro material Para enseñarnos Es la palabra Entonces estaremos Aclamando por estas cosas Estaremos aclamando Señor Ve Este no es el movimiento De un solo hombre Ve Estaremos aclamando Señor Yo no quiero solo ver Un predicador Que tenga la palabra Porque esa no es Tu promesa Esa no es tu promesa Tu promesa dice Del más viejo Al más pequeño Y dice No solo un poquito De conocimiento Todos llegarán A la plenitud A la unidad de la fe Y del conocimiento A un varón perfecto ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuánto esperamos por eso? ¿Cuánto clamamos por eso? Y busca el reino de Dios El efecto de la promesa Las demás cosas Serán añadidas Pero cuando soltamos eso Y vamos solamente Por nuestras necesidades naturales ¿Ve? Por eso dijo el profeta Déjenme un pueblo Que sepa orar Porque él miró El poder que hay En la oración El poder que hay En la oración Porque nadie puede ir a orar Sin la palabra Sin la palabra Ve usted El Espíritu Santo No registró Como aquellos héroes De la fe Como aquellos héroes De Cristo ¿Se da cuenta? Entonces Bueno Esas son las cosas Que debemos estar clamando Definitivamente hay más cosas ¿No? En las que podemos ir Enfocar Podemos mirar Podemos mirar Como es que Oró cada Personaje en la Biblia Podemos mirar Como es que el profeta Está orando también Por ejemplo En el mensaje La acusación Él empieza a orar Estas cosas La última página Del mensaje De la acusación A ver Vamos a buscarlo Para darle O sea Como es que Él Miraba Lo que se necesitaba Hermano Una reunión ¿No? Alrededor De la palabra Del Señor El Parrafo 294 El profeta dice Ahora Señor Bueno hemos hablado Tu palabra Confírmala ahora Mientras estoy En tu trono Toma cada una De estas personas Seque el mundo De todos nosotros Toma Mi Señor Mientras estamos En tu presencia Toma Toma la palabra Exprime en nuestros corazones Dios Ahora mismo Saca de nosotros El mundo Y los cuidados Del mundo Concede que seamos Cristianos consagrados O Dios Que seamos amables Bondadosos Dulces Mostrando el fruto Del Espíritu ¿No lo harás Señor? Estamos ante tu trono El pecado Ha dejado una mancha Carmesí En cada uno de nosotros Pero tu sangre Puede remitirla Y hacerla blanca Como la nieve O sea Como es que Ese es el clamor Ver un pueblo limpio Ver un pueblo en escena Más adelante Dice como es que Debe tomar lugar A un aviamiento Antes del rapto Y el profe dijo ¿Qué es un aviamiento? Sacar la basura Sacar todas las cosas Cerradas ¿Qué es lo que va a lavarnos? Es la palabra de Dios Para eso Para eso se reunieron En los días de Edras ¿Ve? ¿Te da cuenta? Era un pueblo decidido Hermano Esas son las cosas Que deben operar Por eso es lo que Debemos clamar Es un poco tarde Pongámonos de pie Porque Bueno queremos dar oportunidad Tal vez Escuchar un par de cantos Algo Los tres cantos Y De verdad que es un privilegio Poder reunirnos En un compañerismo así Pero recuerde hermano Tenemos mucho Mucho que hacer Y tendrá mucho efecto Mucho impacto Y Dios escuchará Porque Dios sabe Cuando estamos pidiendo Lo que está escrito Lo que está basado En la palabra Dios sabía Que Daniel entendía eso Y respondió a eso Dios sabía Que Edras entendía eso Y Dios sabía Lo que estaba viendo Ana ¿Ve? Mírelo a Jeremías Orando Mírelo a cada uno De Ezequiel Y a todos los demás Cada profeta Entonces Vemos la enseñanza de Jesús Vemos lo que dijo El apóstol Pablo Vimos lo que dijo Hermano Branja Llevemos estas cosas En nuestro corazón Con esa fe Con ese entendimiento Podemos cambiar Las realidades Podemos cambiar Las cosas Y Vivir una vida Que agrade al Señor Aleluya Aleluya Bueno vamos a orar Y luego Os daré la oportunidad Unos Dos o tres cantos Y luego salimos A tener un poco de compañerismo Algunos hermanos estarán viajando Y de verdad que ha sido Un gran tiempo Bueno Tal vez nosotros también Estamos viajando Dios permite el día de mañana Y Dios nos da un tiempo No sabemos Pero si nos da un tiempo Para Otra vez reunirnos En este lugar Que podamos Haber avanzado más Que traigamos logros Que seamos Como la gente Que se reunía Alrededor de David Venían trayendo Buenas noticias Venían a decirle Cuantas batallas Han sido ganadas Cuantos obstáculos Han sido Vencidos Ellos no venían A traer malas noticias Para David Queremos reunirnos Para traer buenas noticias La buena noticia Que le trajeron a Esdras Está bien Esdras Estamos fallados Pero hay solución Estamos dispuestos A apartarnos Y no era fácil Pero lo hicieron Para mostrar Lo que hará la novia Aleluya Oh hermano Que Dios los bendiga Grandemente Gracias Padre Por tu palabra Por la bendición De estar alrededor Del compañerismo Alrededor de la fe Con nuestros hermanos Señor Gracias por eso Señor Gracias por este lugar Por el esfuerzo Y el sacrificio De cada creyente Por su amor Su actitud Su buenos corazones Para también compartir Señor De las bendiciones Que tú le das Para compartirlo Con sus hermanos Gracias por ver todo eso Ayúdanos Señor A vivir Cada día más arrepentidos Más humillados Más interesados Señor En hacer las cosas Conforme a tu plan Conforme a tu voluntad No entrar en soberbia Y hacer como nos parece Y todavía pensar Que nos vas a aprobar No hay nada que tú Puedas aprobar Fuera de tu palabra Como el profeta dijo Señor Que Si tú No juzgas por tu palabra Y si tú Operas Diferente a tu palabra Dijo el profeta Eso No No sería mejor Que un hombre Dijo el profeta Que eso No sería mejor Que un hombre Pero lo que te hace Dios Es que tú Respetas lo que dijiste Respetas tu palabra Y operas por ella Señor Y gracias por eso Ayúdanos siempre A enfocar nuestra atención A estas verdades Señor En el nombre de Jesús Te suplicamos ello Y te agradecemos Por todo Señor Bendice a cada hermano A la distancia Que nos ha permitido Tener compañerismo Y Señor Verdades que ayuden a su fe Y que cada uno Pueda anhelar Tu voluntad En sus vidas Y mostrar Gratitud Por el beneficio De tener este mensaje Esta palabra Señor Entonces ¿Quién puede impedir Una relación Entre tú y una persona Que se sincera Contigo Señor Siendo que es personal Confiamos Señor Que esa fe Y ese entendimiento Vaya a cada corazón En cada lugar En cada una De nuestras vidas Señor Entonces te damos Gracias por todo En el nombre de Jesús Suplicamos Señor Por tu bondad Y tu amor Que cada uno Vaya bajo tu cuidado Señor Y tu guianza Retornando a sus lugares Padre Nos recomendamos todos A ti Y a tu voluntad Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios las bendiga a todos